El Tudelano comenzó dominando el balón y haciendo ocasiones que unas veces la falta de fortuna y otras la presencia de Iván Crespo lograron desbaratar. Pagola también evitó problemas con la delantera cántabra como en este disparo a la base del poste o después de este gran pase de Nico Hidalgo a Cejudo. Y también en esta jugada en la que Callarga estrella el balón contra el cuerpo del Meta Navarro. Con 0 a 0 se llega al descanso en el que las dos formaciones recuperan ganas y salen a por todo. Pero quien llega antes a Meta tras esta triangulación del Tudelano que está a punto de acabar bajo la red de Crespo es el Racing. Centra Callarga y Dani Segovia cabecea el segundo palo confirmando su vocación de delantero nato. No tardaría más de cinco minutos en llegar el gol del empate Navarro tras un centro de Adán Pérez que remata la portería de Crespo Meseguer. En los minutos finales del encuentro el Racing hace dos nuevas ocasiones. Primero este remate de cabeza que para el portero y casi al final de los 90 minutos César Díaz envía por encima del travesaño esta falta lanzada por Quique Rivero. Me voy con mal sabor de boca porque creo que por ocasiones fuimos merecedores de la victoria. Tuvimos dos mano a mano que no fuimos capaces a materializar pero tengo la sensación de que en ningún momento tuvimos el partido controlado. Gracias por ver el video.